NAKAMA TSUKI SUSSUME GINGA TOBI COE GANG 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 BATTLE TAN SHITA DANG 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 KINERO INPASU BANG 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 COCOLO GURUERU LET'S GET STARTED Hola que tal muchachos como estan? Soy Alejandro, yo soy Frank Y nosotros somos de Leyenda Z El dia de hoy tenemos a Lolito Ayala Con nosotros Para que esta muy enfermo Un camion de amfetaminas Un cargamento de amfetaminas Un cargamento de amfetaminas Se aparcó ayer afuera de mi casa Para dejar El pedido que hice A Corner Shop Correcto, pero bueno muchachos Me trajo cocaína Pero bueno muchachos, pues Frank está enfermo Pero vamos a hacer summons 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 Yo les quiero dar las gracias a todos Los que me han escrito que me mejore Voy mucho mejor Estoy mejor que cuando grabé esos videos Este Pero muchas gracias chavos por su apoyo Que lindo es la neta Así es Y no dejen de comprar metanfetaminas Correcto Y bueno pues vamos a empezar Vamos a empezar Summons ¿O quieres que yo empiece? Yo empiezo, yo quiero empezar Dale, dale Vamos a hacer los summons Correcto De el Wicked Summon Que hemos estado ahorrando Correcto Tickets Vamos a ver un chingo de somos muchachos Y aparte pues este Hay chance de leer Entonces Ojalá Ojalá Se traiga la suerte Que tuve en Japón Para acá Mayimbegueta Venga Mayimbegueta Y así te lo tengo que comprar Correcto Correcto Vamos a ver Así es Pero wey La celebración del 5 aniversario Está de que te cagan Sí O sea está increíble Sí está muy 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 Lo hicieron muy bien La verdad sí Este Yo pensé que iba a ser así como medio pentejita De ah sí aquí está Wicked y Bellito Blue Chinga su madre wey Pero no Los banners están muy chidos la verdad Están súper completos Sí Hay tres LRs de Summon Y aparte pues varios líderes de categoría Entonces la neta Yo les recomiendo de ahorita en adelante Ahorre para el aniversario Sí Olvídense de Gohan No importa Gohan Olvídense de De Cooler De todos De todos No importa Cooler De todos Así es Aniversario Son 5 mesesitos Que nos faltan para llegar al aniversario Correcto O 4 no 5 con Vegeta A ver Igual y Wizz Quién sabe No porque no viene Quién sabe Tiene que salir Wizz O Beers Para que salga Wizz Viene un SSR muchachos Se va nomás Pero la neta pues sí está chido muchachos Se vayan ahorrando Eso va a ser algo importante Muy importante Nosotros también vamos a ahorrar Entonces ya no vamos a hacer summons De ahora en adelante Shin Shen Long Sí No es Omega Pero Shin Sí Pero yo no tengo Rainbow Yo también Porque lo quiero Yo tengo Rainbow Ese hombre que se mete metanfetaminas Ha sido muchachos Y con caídas Pero Pues así Así A ver ¿Qué ha pasado en tu enfermedad? Cuéntanos Frank He dormido mucho Ok Ay mira Viene Vegeta Rainbow 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 Nada Este Pues estuve sacando piedras en Japón Ok Porque no tenía mucho que hacer No Entonces me puse a jugar Se enseguida me puse a jugar Dokkan Japón No global Japón Porque no hay nada que hacer en global ¿Materia? Y este Pues La gente le deja de sacar piedras Ah mira No la tenía Es buena carta La verdad es buena carta Está muy bien La acepto muy felizmente Es buen support Para Time Travelers Es buen stunner Entonces bueno Es una buena carta Trunks También Sí Te falta uno ¿No? Sí te falta uno Tienes que estar en 28 Ok Tienes que estar en 28 Vamos a ver Vamos a ver Otra vez Vegeta Ya se armó O no Se puede romper la pantalla Se puede romper la pantalla Vamos a ver si se rompe la pantalla ¿A ver? No No, no, no No pasa Pero Pero bueno Mínimo fue una carta Una carta nueva muchachos Que es el de Sachi ¿No? Sí Yo estoy esperando Yo estoy esperando aquí El double rate No sé qué De su puta madre Pero bueno Vamos a ver Al parecer no había double rate Ah ¿No? Lo cheque antes de empezar Este video Generalmente hay Pero Pero no van a Bills Bills Benji and Han Y Trunks Ya con eso ¿O no? No salió ¿Qué? Ahí tenía que salir Wizz Aquí ahorita ¿No? Y no salió Wizz No salió Yo siento que Como que En este tipo de paneles De tickets Sobre todo casi Que son de 7 Y cosas así Es como todavía Más difícil Que te salgan animaciones padres Sí Sí, mucho No, es como de Bueno Sí te va a salir un SSR Pero Super Saiyan 1, 2, 3 Vámonos Sí Sí, sí, sí Es como Ah güey Viene Seno Sama No güey No mames güey Ya con eso Tenchihan y Goten güey No pues Como un mamador güey Obvio güey ¿No se acuerdan cuando Goten y Tenchihan Platicaron güey? En la fiesta de Bulma Sí, sí, sí Hace una vez Ah hola güey Sí que lo vio así Le dijo ¿Por qué tienes un tercer ojo? Que te vale verga ¿No pendejo? Correcto, correcto Pero Llegó Chaus y lo paralizó Dijo mira así le hice a tu papá Y Goten así de A la verga Es decir ¿Qué no tienes mi edad Chaus? No pendejo Yo soy como 35 años más grande que tú De hecho Pero va al tercero Ni un solo SSR Entonces puta No ya Yamcha y Yamcha Y Trunks Y Trunks Y viene Whiz Yamcha y Trunks Y Trunks ¿Sabes qué es lo mejor? Que Trunks y Goten Lo pueden ganar a Yamcha Y a Tenshinhan Sí A todos básicamente Hasta Krillin Lo Krillin es como el tío de Goten Sí, es el tío chido Sí, tienes razón Tío pelón Bueno ya no es pelón Bueno si es pelón Y no es pelón No depende Es calvo No pelón Calvo No, no es calvo Porque no es O sea No, porque calvo es que no te quedes de cabello Pero él es pelón Pelón Pero él se pela wey Bueno Monaguillo entonces Monaguillo No mames ya Ya está Monaguillo Puta Qué malos somos Qué malos somos ¿Sabes lo que he visto? No me acuerdo haberla visto Tal vez Alancho Alancho Ah mira se rompió Vaya Vaya Aguchido A ver si 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 algo Puta No ya Wow Wow Ese buh Ese wey Ese buh Es como de Es horrible esa carta La meta Prefiero la de strength Que por lo menos Ah mira ese gocú está padre Está padre Está padre Ah también No está Pero bueno Pues eso fue Eso fueron nuestras increíbles Maravillosas Summons Esta primera parte La vamos Vean el segundo video Meta fotos Summons Perdón El coronavirus Llegó a México Pero pues bueno muchachos El siguiente video Van a ver los otros tickets Muchachos Esperemos que les haya gustado Y si les gustó este video Denle like Comenten Compartan Suscríbanse al canal Estamos arriba de los 500 Venga chavos Vamos a seguirle así Así es A los mil Y ya desde ahí a los millones Pero bueno muchachos Pues como siempre Ahorren piedras Adiós ¡Gracias!